Muy buen día, estamos en una nueva entrega desde la Universidad de la Conciencia de Enneagrama Sistémico En el Enneagrama hay un mundo de posibilidades y vamos miércoles a miércoles entregándote ideas, reflexiones, conocimientos de quiénes somos, quiénes son los demás cómo vemos la realidad, cómo nos podemos vincular mejor qué cambios tenemos que hacer que no nos animamos cuál es la manera de cambiar nuestra mirada de la realidad y por ende cambie aquello que queremos En esta entrega de hoy vamos a continuar con un tema muy importante que es nuestra libertad La libertad dijimos en las entregas anteriores, los miércoles anteriores que hemos justamente suspendido por fin de año y les deseo un hermoso año 2020 para todos en este tiempo, es un tiempo fuerte, es un tiempo de pruebas es un tiempo justamente para estar dentro de uno tratando de conocer aquellas sombras que hay en mí aquellas sombras que la realidad me espeja aquellas sombras que el otro espeja de mí mismo porque para poder cambiar lo que queremos cambiar de nuestra realidad o del mundo tenemos que aprender a cambiar nosotros están pasando en el mundo situaciones difíciles como incendios, como guerras como todo lo que tenga que ver con fuego, con intensidad con ira, con enojo no será que cada uno de nosotros tenemos que aprender a manejar a dominar nuestras emociones, a conocerlas, a abrazarlas a sentir la parte nuestra porque todo lo que está sucediendo afuera también está sucediendo dentro nuestro y tener libertad es saber elegir hacia nuestro propio bien será entonces que saber elegir a nuestro propio bien también es aprender a conocernos y eso es lo que nos da el eneagrama para que aquellas elecciones no sean a través de deseos o de ilusiones o de falsas creencias sino que sea a partir del ser de ese ser único, sagrado que está dentro tuyo a partir de no un deseo sino un anhelo del alma un propósito todos nosotros, si lo dicen todas las tradiciones hemos venido con un propósito a esta vida un propósito único y ese propósito te lo da el conocimiento de tu tipología de tu esencia de tu eneagrama porque ahí hay un don un don único ahora, no es solo saber qué tipología soy en el eneagrama sino que ese don único tiene que aprender a desarrollarse a explayarse a manifestarse en este mundo y al manifestarse te vas a encontrar con otras realidades y te vas a encontrar con ámbitos que son difíciles con energías disfuncionales con desequilibrios con enojos con guerras con fuego con destrucción ¿cómo estamos preparados para vivir eso? ¿cómo nos preparamos a nosotros mismos? si no vamos a lo que significa el mundo sobre todo en nuestro mundo propio con enfrentar una discusión familiar o una separación o una situación digamos de trabajo o un enfrentamiento con el jefe hay un montón de situaciones del día a día un problema económico una traición de un amigo un desentendimiento con un hermano hay un montón de situaciones que una inconformidad de cómo vivimos en el país hay situaciones que nos van trayendo a nosotros la insatisfacción la duda y la incertidumbre y esos son tres virus que van haciendo a nosotros que no podamos salir desde los pensamientos desde ese lugar por eso el conocerte el entender quién sos el darte cuenta que ese propósito de vida que viniste a ser tiene que ver con esa tipología tuya tiene que ver con esa esencia no la personalidad sino con ese ser único que sos y que lo explayas en cualquier actividad que tengas sea en tu casa sea en tu profesión sea en tu ser social sea en tus ideales y sea también para contribuir a un cambio o climático o un cambio del mundo o un cambio de conciencia todo lo que hago desde el año 96 es a mí lo que me ha movido es la transformación de la conciencia y es lo que hoy trabajamos denomadamente desde la universidad de la conciencia porque cambiando la conciencia transformándonos nosotros mismos es como vamos a poner ese pequeño granito de arena cumpliendo con nuestro propósito este propósito va a servir a un propósito mayor entonces la libertad es justamente algo que venimos trabajando en estas entregas de los miércoles para saber que hay una libertad de maniobra pero hay una libertad interior la libertad de maniobra está condicionada por los hechos si nosotros en este momento estaríamos en Australia nuestra libertad de maniobra estaría condicionada por lo que nos está pasando en el país porque todos estaríamos en conciencia de ayudar de asistir de cuidar de proteger lo que está sucediendo en el medio ambiente y en la tierra donde estamos viviendo entonces ahí hay una conciencia real en donde hay una libertad que está condicionada no somos totalmente libres el medio ambiente también influye en nuestra libertad pero nosotros somos de elegir qué hacemos con lo que nos pasa esa es la gran llave entonces elegir lo que a qué hacemos yo puedo elegir quejarme elegir decir bueno ves esto no tiene solución o mirá lo que está pasando o por qué o sufrir o hacerme la víctima o puedo elegir ser protagonista de lo que está sucediendo puedo elegir querer cambiar desde donde puedo aquello que me supera aquello que ya no tiene que ver con lo personal sino con lo transpersonal aquello que tiene que ver con un bien común y no con un bien personal entonces justamente el medio nos ayuda a crecer en nuestra conciencia y al crecer en nuestra conciencia nos damos cuenta que lo que nos tomábamos tan personalmente no tiene que ver tanto no tiene tanta fuerza como aquello que nos trasciende que vamos por un propósito mayor y ahí haya crisis o haya momentos de bonanza y de alegría están para crecer están para desarrollar nuestro propio bien porque vamos nosotros sorprendiéndonos y es maravilloso eso de nosotros mismos en la medida que podemos ser mucho más de lo que creíamos y vamos ahora estábamos terminando de ver la libertad en cada tipología nos faltaba el 8 y el 9 ¿cómo ven esa libertad? ¿cómo se sienten? ¿cómo encuentran esa libertad? ¿y qué tipo de libertad encuentran? el caso del 8 tiene una libertad de maniobra que no necesita ni pedirla ni concederla la es libre porque su yo hace que decida lo que quiere hacer se maneja por el yo deseo hacer algo y lo hago nadie me va a decir a mí lo que tengo que hacer el 8 es la persona fuerte habíamos dicho la persona que se siente decidida autodeterminante que es el líder nato desde chiquito los ves si son aquellos que deciden lo que quieren hacer que tienen un carácter en el cual no aceptan muchas veces es la autoridad cuando son niños que quieren ser la autoridad que mandan y que dicen que las cosas son de la manera que ellos quieren verla y obviamente muchas veces tienen razón y son muy ejecutivos muy activos ¿si? van por lo que quieren y por el deseo que me tienen entonces no hay hay cuestionamiento de que si soy libre o no soy libre tomo esa libertad y la ejecuto ¿si? y no pienso y acá está el gran tema del ocho en el otro en la libertad del otro en la libertad de elegir como domina muchas veces cree que el otro tiene que hacer o decidir o creer lo que esa persona lo que yo quiero ¿no? si yo soy ocho yo pienso que el otro también así lo haga por el bien del otro tiene que hacer lo que yo quiero entonces uno de los puntos más importantes para el ocho es respetar la libertad del otro ahí está la gran llave de crecimiento porque su libertad la tiene y es más es admirable como le ejerce es admirable la libertad que tiene de decir lo que le pasa lo que piensa del otro lo que quiere de las circunstancias hacia donde va y es su capitán es el capitán de su vida el ocho el tema es cuando no escucha a los demás o no se pone en el lugar del otro y más difícil es cuando domina y cuando está muy muy alterado es tirano y somete la libertad del otro ahí está la gran llave ahora la pregunta sería ¿el ocho tiene libertad interior? esta es la gran tema si sos ocho este es tu trabajo y si tenés en tu mapa personal mucho de ocho también este es tu trabajo ¿por qué? porque el ocho es impulsivo el ocho reactivo el ocho justiciero tiene una realmente defiende la justicia para sí mismo y para los demás en una circunstancia como la que está sucediendo en este momento en Australia es el primer héroe que se va a inmolar por salvar vidas por salvar animales por hacer lo que haya que hacer porque se vuelve protagonista de las circunstancias pero ¿qué pasa? muchas veces pierde su libertad interior ¿por qué? ¿qué es esa libertad interior? queda atrapado en sus enojos queda atrapado en sus dolores porque tiene inteligencia emocional y esa inteligencia emocional le hace doler las cosas le hace sentir le hace reaccionar visceralmente pero tiene que ver con esa emoción con la cual no conecta por no querer ser débil uno de los grandes puntos del ocho es evitar la debilidad pero siempre le digo y si sos ocho esta es tu llave ser débil es una cosa lo que realmente el ocho no puede permitir es la debilidad el no puedo de él mismo o de ella mismo y de los demás por eso es muy duro muchas veces con las personas más débiles con las personas víctimas que se hacen las víctimas pero es muy tierno miren esta diferencia muy tierna y muy solidario con una persona que necesita con una situación de vulnerabilidad entonces no es lo mismo ser débil que ser vulnerable todos en la vida frente a las circunstancias que pasamos podemos estar vulnerables vulnerables porque nos falta lo básico vulnerables porque hemos tenido un dolor o un duelo vulnerables frente a circunstancias externas de la naturaleza y entonces eso no nos hace débil si sabemos cómo responder a eso nos hace más fuertes entonces si sos ocho distinguí en esta diferencia entre ser débil y ser víctima de una situación en la cual no hago nada o ser vulnerable y aprender a cómo a partir de esa sensibilidad vulnerabilidad de esa emocionalidad en donde tengo que conectar y comprender de mí mismo empiezo a encontrar una fuerza de acción y de reacción frente a la realidad ahí está la llave entonces sos libre interiormente libre interiormente es libre de apegos libre de rencores libre de expectativas libre de frustraciones wow creo que no sé si alguno puede contestar que es así pero justamente como el fruto del enneagrama es la paz el fruto de conocerte a vos mismo en esta esencia es la paz justamente por eso cuando uno empieza a conquistar esta libertad sobreviene la paz ahí está la paz y la paz no es que no nos pase nada no es que no tengamos dolores o no es que haya que reaccionar frente a la realidad que nos está pasando que no es buena ¿sí? o que no es acorde o armónica sino la paz es encontrar esa fuerza y esa armonía en medio de las circunstancias vamos al 9 ¿qué le pasa al 9? justamente hablando de la paz el 9 es el pacificador el que busca la paz denodadamente y la paz la transfiere a ser sereno a estar tranquilo a no tener conflictos con los demás a poder estar todos bien el buscar el bienestar ¿sí? el tener sus tiempos el 9 tiene muchas veces tiempos más lentos porque son tiempos reflexivos tiempos en donde tiene que analizar las cosas y para eso se repliega se recluye busca la soledad para estar en paz y desde ahí tener claridad y entender la realidad o entender al otro ahora ¿qué pasa con este 9 que es tan conciliador? es un líder de conciliación es un líder que siempre quiere la unidad en los grupos reúne a la gente forma equipo ¿sí? necesita el equipo y un equipo unido pero ¿qué pasa? muchas veces por evitar el conflicto justamente desune por evitar el conflicto a veces no se involucra por evitar el conflicto se evade ahí está la gran llave entonces la pregunta es en la libertad de maniobra en la libertad de acción siempre el 9 da libertad al otro ¿por qué? porque necesita la libertad para sí es más si el 9 trabaja con un jefe va a necesitar que ese jefe confíe en ese 9 y que le dé libertad funciona mejor dentro de un ámbito de libertad donde se confía en esa persona ¿sí? en donde tiene una capacidad de tiempos de resolución de procesos a su manera ¿sí? no cuando tiene reglas muy estructuradas porque si no se vuelve autómata hace que hace pero no toma decisiones por sí mismo siempre está esperando que las decisiones se las dé otro entonces una de las grandes llaves es si trabajas con un 9 dale la libertad de acción y dale información para que pueda resolver lo que tiene que resolver ahora la pregunta es esta para vos si sos 9 ¿realmente sos libre interiormente? porque hay una gran llave el 9 es libre cuando está pescando por ejemplo cuando está en la naturaleza en la playa o cuando está pescando ama la pesca el contacto con la naturaleza con los animales cuando está haciendo algo por ahí creativo también el 9 ama esa soledad en donde encuentra la armonía ahora ¿perdes la libertad cuando estás con otros? ¿perdes la libertad cuando hay otros que son más fuertes que vos e imponen? ¿perdes la libertad cuando hay otro que te dice lo que hay que hacer y vos no estás de acuerdo? ¿qué sería perder la libertad ahí? ¿no sería perder también tu capacidad de decisión? muchas veces no es que el 9 no sepa qué tiene que hacer o qué decidir eso me ha pasado cuando trabajo en coaching con las personas y sobre todo me pasa a nivel laboral que veo que el 9 tiene conocimiento de lo que hay que hacer pero se mimetiza con el grupo o responde a lo que el jefe o el jefe del jefe le dice porque es lo que hay que hacer entonces pierde esa conciencia de sí mismo de haber analizado estudiado y entendido lo que hay que hacer y no se vuelve protagonista de su propio conocimiento de su propia acción y eso a veces lo hace indolente es increíble y es dura esta palabra pero si sos 9 fíjate como el otro te ve por no querer muchas veces es más yo te diría por ser demasiado prudente es que terminás en un estado de ni como yo digo ni una cosa ni la otra y ahí perdés el registro de vos mismo y por ende tu libertad interior está en juego estas son llaves fundamentales para entender no solo si uno es esta tipología 8 o 9 sino si estoy vinculándome en la familia con una tipología 8 o 9 o si estoy trabajando nos ayuda a comprender al otro nos ayuda miren ayer estaba en un estudio en un taller de negociación en un grupo en donde estoy y es increíble como influye en las negociaciones el ego y las emociones y el conocimiento de uno mismo pero también el conocimiento de quien es el otro entonces en una negociación el saber que el otro ve diferente que reacciona diferente y no tomarse la manera de ser del otro como algo personal ayuda para que haya una paridad en la negociación para que la negociación sea amable pero no blanda para que la negociación no sea muy dura y no se vaya al otro extremo y ayude a que a pesar de que a veces en la negociación duras los resultados inmediatos son los que se logran no se logran a largo plazo ¿qué quiero decir con esto? que esta aplicación del conocimiento del enneagrama la podés llevar desde despertar tu diamante interior y encontrar lo sagrado que hay en vos y desarrollar tu propósito lo podés llevar a cambiar la realidad que está a tu alrededor cambiando vos mismo y haciéndote protagonista de tu vida o lo podés llevar a los logros que quieras tener en tu vida a las negociaciones a los ascensos al crecimiento a la formación de equipo y a la cooperación que viene hoy como liderazgo hoy en día el liderazgo es cooperativo es colaborativo ya no hay liderazgos individuales por eso es un liderazgo más espiritual y consciente bueno espero que estas entregas los miércoles a las 9 9 y 15 de la mañana sean realmente de utilidad para tu vida para tu crecimiento para tus relaciones personales para tu crecimiento profesional y ahora comenzamos en abril con la formación de enneagrama sistémico y profesional esta formación te va a dar todas las llaves y las claves de mi experiencia de 25 años como aplicar como método práctico desde el enneagrama desde la conciencia desde el coaching y desde la experiencia como lo he llamado el sistema ECHE a que vos puedas digamos aplicar no importa el servicio que des o el trabajo que hagas este programa en tu vida personal y profesional y al aplicarlo hay un método hay una manera de entender un mapa personal un mapa grupal un mapa familiar un mapa de equipo y es un elemento de diagnóstico ya vas a tener tenés la página que es www www uconciencia.org y vas a buscar en barra enneagrama sistémico y ahí tenés toda la formación del año ojalá muchos profesionales tengan estos conocimientos se entrenen para que puedan ser train de trainer entrenador de entrenadores para que puedan formar buenos equipos de trabajo para que puedan crecer junto a sus familias para que puedan desarrollar socialmente una actitud y una conciencia de colaboración para todos el bien personal tiene que hacer que encontremos nuestro bien común gracias por esta entrega gracias por los que están presentes y nos vemos en la próxima entrega del diagrama sistémico y nos vemos